Es el éxito, el himno de Alberto Pedraza Unión Americana, Centro Sudamérica y en España Un programa de televisión que tiene este tema Para todos los hispanos y todos los latinos allá en España Guaracha Sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo goza Y dice, pega, pega, pega Vamos a bailar, que no tengan pareja bailando todos Chicas moviéndose derecha a izquierda, derecha a izquierda Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo goza Cantando y bailando Cantando y bailando Sonidero y bailador Guarachera sabrosona Sabrosona Yo quiero bailar muchachos, yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los pocos, yo sé que lo goza Y dice, dice ¡Eyo! 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 Régase pianito, régase pianito Piano, piano, piano Piano Pianito Vaya los que males, son a los cueros, son a los cueros, son a los cueros Cachaguao Ha llegado la hora de la fiesta Ha llegado la hora de la verdad Ha llegado la hora cuchicuchi La hora cachaguao Oye Paquiqui, ese soy yo, cachaguao Vamos a ver mi gente bonita En ese cuarto aniversario de Alberto Pedraza En su festejo bonito y lindo Vamos a hacer un desmadre esta noche Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba El que no levante las manos es porque le apesta la axila O el que no levante las manos es porque no se baña desde el domingo pasado Esas manos arriba Arriba las manos Arriba la mano y aplaudiendo Arriba la mano y aplaudiendo Arriba las manos y aplaudiendo Así con las manos arriba A ver quién grita más chingón esa noche Si las chicas o los chavos El grito chingón de las mujeres El grito chingón de las chicas cachondas El grito chingón de los chicos cachondos Esas manos arriba Y todo el mundo abajo Abajo, 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 más abajo, abajo Que no les de pena no importa que se reviente el calzoncito Arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Brincando Brincando, brincando Ahí Ahora ahí mismo Háganme una ruedita aquí Otra ruedita por allá Una rueda aquí Y otra rueda por allá Háganme un círculo aquí Háganme un círculo aquí Un círculo allá también Háganme cuatro círculos Para gozar en la fiesta En la fiesta de aniversario de Alberto Pedraza Háganmela Háganme la cola Haciendo la cola Allá también hagan un círculo Aquí hacen otros círculos Y puros círculos por todos lados Mi gente bonita Ahora sí les pregunto una cosa Levante la mano a los que están contentos esta noche El grito chingón de los que esta noche Vinieron a echar desmadre Que Dios me los bendiga mi gente bonita Seguimos bailando Mueve, 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 baila Así se baila, así se goza Es guaracha sabrosota Sa, 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 sa Vaya cachabón Que rico está bailando en los andes Esta gente linda y preciosa Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando El éxito que nunca pasará de moda Guaracha sabrosona Vaya pianito Piano, piano, piano Sa, 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 sa Ya se cansaron Que se oigan fuerte Que se oigan fuerte ese grito Ya se cansaron Tienen otro cachito de la guaracha Que se oigan fuerte Tienen otro cachito de la guaracha sabrosona Vengan ese grito Yo creo que ya no Levanten la mano a los que quieren otro pedacito de guaracha sabrosona El grito chingón De los que quieren seguir bailando Guaracha sabrosona A tocar chito Dice Sa, 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 sa A seguir bailando la guaracha Venga Baila lo Carmen Jara Ondasonidera.com La revisa y la página Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las tropetas Dice que sepa bailar muchachos Dice que lo goza Y dice Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchachos Con una linda muchachos Que sepa bailar muchachos Con una linda muchachos Que sepa bailar muchachos Guarachera linda muchachos Guarachera hermosa Guarachera hermosa Oye las tropetas Dice que sepa bailar muchachos Que sepa bailar muchachos Que sepa bailar muchachos Y sepa bailar muchachos Y sepa bailar muchachos Sabrosona Gracias Eso